Y aquí estoy meditando con licor Preguntándome qué hacer con mi dolor Y aunque alejarme sé que no fue un error Aún no lo entiende mi tonto corazón No comprendo por qué vuelves a buscarme Hoy más que nunca necesito estar en paz Y aunque te ame yo juré no regresar Voy a emborracharme, voy a llorarte y te voy a olvidar No hay vuelta atrás Sé que es la mejor decisión No valoraste el gran amor Que yo siento por ti No hay vuelta atrás Aunque te quiera tanto Aunque me cueste llanto Prefiero llorar y llorar y llorar Pero no hay vuelta atrás No comprendo por qué vuelves a buscarme Hoy más que nunca necesito estar en paz Y aunque te ame yo juré no regresar Voy a emborracharme, voy a llorarte y te voy a olvidar No hay vuelta atrás Sé que es la mejor decisión No valoraste el gran amor Que yo siento por ti No hay vuelta atrás Aunque te quiera tanto Aunque me cueste llanto Prefiero llorar y llorar y llorar Pero no hay vuelta atrás Prefiero llorar y llorar y llorar